Hasta 10 millones de pesos como recompensa ofrecen las autoridades a quien brinde información que permita capturar a las personas responsables del asesinato de Isidora María González Blanco ocurrido el lunes 25 de enero en el centro de Montería. El alcalde Carlos Ordosgoitia pidió a la ciudadanía colaboración para tratar de capturar a las dos mujeres extranjeras que hoy son las principales sospechosas del asesinato. En las últimas horas se desarrolló un Consejo Extraordinario de Seguridad donde se evaluó junto a la Policía Metropolitana los avances de la investigación por el crimen. Apelamos a la colaboración de la ciudadanía en Montería y municipios cercanos para encontrar a los responsables de este atroz crimen, indicó el alcalde al precisar que también se ha solicitado colaboración a las autoridades del vecino departamento de Sucre. Hasta el momento lo que las autoridades han indicado es que Isidora María González, de 61 años, fue encontrada degollada, con signos de violencia y maniatada al interior de su residencia ubicada entre las calles 34 y 35 con carrera 11 en Montería. Las principales sospechosas por este hecho son dos mujeres extranjeras a las que la víctima les había rentado una habitación y de quienes no se tienen noticias.